Bien amigos de YouTube, aquí estamos y vamos a trabajar con el Wolfman que les había mostrado anteriormente con el grupo de cassette que había comprado y lo estoy notando que tiene, está un poco lento, puede ser la polea, puede ser algo que tenga ahí jaro Así que lo vamos a abrir, yo voy a comenzar a abrirlo y luego que lo tenga Gedi, pues seguimos con el video de que pasa Bien amigos de YouTube, ya he podido abrir el aparatito este y como pueden ver la corredita está ya estirada, que es lo común que le pasa a estos Wolfman de cassette o Jadio cassette que las poleitas se estiran demasiado y no se quedan patinando o se quedan, el sonido no es continuo Aquí tengo una bolsita de corredita que había comprado por Ebay y vamos a ver si alguna de sirve Bien, ya conseguí la correa Hola, si la corredita, vamos a llamarle correa Esto, así que de esta manera pues Cambiamos la correa Y me imagino que Que debe trabajar mejor Me perdonan que tengo una alergia brutal Bien, esta la vamos a poner aquí a ver, vamos a ver como Entonces Muy fácil de poner, por lo menos en este No hay que sacar tantas cosas Ahí está Yo lo voy a probar con mis audífonos A ver como Lo vamos a escuchar A ver si tengo alguna forma para que ustedes lo oigan Va a estar difícil que ustedes lo oigan, pero Vamos a ver si funciona yo les dejo saber Yo le voy a poner el audífono Conectar el audífono aquí Que es donde va Ahí Vamos a darle play a ver Ahora sí Ahora se oye muy bien Yo le voy a tratar de poner Un poquito de sonido por el Audicular No sé si ustedes lo escuchan ahí No sé si es acá Aquí que se oye Hay uno de los dolores Bueno, no sé si lo grabé o Pero ahora está trabajando bien Ahora está trabajando la Consistente, la velocidad La velocidad La velocidad es consistente Y no hace El típico fallo de estos equipos Cuando No funcionan bien Así que Bueno, nada Esto ha sido fácil, sencillo Aquí se ve un poquito de óxido Lo voy a limpiar por aquí Eso es el tiempo O tal vez hasta esto De las baterías Que se riega Así que está trabajando bien Lo que hay que conseguir es un buen audífono Que este no está muy bueno Y se puede usar hasta Y se puede usar hasta Se puede usar hasta como inyector de señales También se puede usar Esto se puede usar para muchas cosas Pero está trabajando bien Esto es bueno Uno sale con dos o tres casetes Y se lleva esto Y corre Camina un rato Y oye música Bueno, pues Nada Esto fue Sencillo Se pone la tapa Los tornillos Y eso es todo Esto es una Esta casetera Mira, a ver qué marca es esto Ni 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 marca tiene esto Esto es chino Jeje Pero nada Funciona Total por el precio Yo luego lo compré por los casetes Los casetes valen más que la Que la Que la maquinita esta Así que Estamos Amigos Hasta la próxima